Hola, hola. ¿Cómo va el día? Espero que bien. Una de las cosas que es hacer largas caminatas, hacer trekking, es que observas. Si no estás todo el día enganchado al teléfono, que a veces lo estoy, aprendes a observar. Cortinas de agua que se pueden ver ahí en el fondo. Tranquilo, ¿eh? Es hermoso. Qué bonito, tíos. Tenemos que ir a un pueblo, el campanar de un pueblo. Y es que estamos... ya lo notamos, ¿eh? Es como si la parte marrón fuera Bélgica y la verde Francia. Pues va a ser una cosita así, porque nos queda literalmente algún kilómetro. Bueno, pero dentro de poquito, basado en lo que muestra las fronteras marcadas en Google, estamos ya a punto de terminar nuestra aventura en Bélgica y empezar otra página en Francia. Buah. Francia. Se dice pronto, ¿eh? Es que ya llevamos dos semanas de aventura. El tiempo está pasando volando y es que ya hemos hecho los Países Bajos y nos hemos comido con waffles. Bélgica. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Con mil y una anécdotas, que como sabéis, todos los domingos a las 8, en YouTube, podéis encontrar esos momentos más divertidos, más anecdóticos. Entonces, hago un pequeño vídeo de menos de 10 minutos y ahí os cuento cómo ha ido todo. Sí, sí. ¡Qué pasada! Y vamos para Francia y... ¡puf! Y haremos dos... Lo vamos a dividir Francia en dos, porque Francia es enorme. Pero literalmente enorme. Y... Y en el primer episodio de Francia, lo vamos a partir en dos, no son episodios. Al final, tenemos de andar por toda Francia y la tenemos de recorrer de punta a punta. Y lo primero será hacer desde Bélgica hasta París, o los alrededores de París, porque la cosa está difícil. Y soy un objetivo... De... fácil. Soy un objetivo muy fácil. Si me adentro a París, dependiendo de qué barrio, con una GoPro en el pecho y un plumón North Face de color naranja, es que soy un caramelito. Bueno, en el día a día ya lo soy, pero si me voy a las... a las París... a la Gran París, dependiendo en qué distrito me pongo, estuve buscando y hay distritos con las cosas tensas y difíciles. Y he visto algunas estadísticas, porque soy así de friki. Estadísticas de robos que han sido denunciados a la policía en el 2023. Y hacen estadísticas por barrios, por distritos. Ahí son distritos. Como más cerca del centro es 1, 2, 3, 4, 5. Y después hay una segunda... una segunda línea de distritos, que son los... el 10, el 14, el 18, que es un poquito más a la periferia. Que es donde vive la gente y están los clanes más... más difíciles. Y realmente París, para ir andando, ojo, eh. Y para mí, que llevo 17 kilos en la espalda, que voy de naranja por el mundo con una GoPro en el pecho... Pues me lo estoy pensando, si pasar por París o ir por las afueras. Que a mí realmente me da igual. No estoy de vacaciones, estoy de aventura. Y si puedo prevenir pasarlo mal, mejor que mejor. Y lo que os contaba de las estadísticas. Y pone también a qué hora han sucedido las denuncias. Y es cierto que de lunes a viernes, de 7 de la mañana a las 11, la cosa está calmada. Que podría hacerlo. Intentar hacer París en un par de días y hacer todas las mañanas. Pero... visto lo visto, es que cruzar... cruzar dependiendo qué áreas ya es difícil. Y no quiero coger metros y buses, porque no estoy haciendo esta aventura para coger transporte público, porque la zona es difícil. No. Ya... otro día... ya me plantaré... ya visitaré París, comprándome un bono fin de semana. Y... yendo en metro, pues al Louvre y a todos lados. Y los... eliseos y donde sea. Típico. Pero con una mochila acá detrás. Con... las pegatinas de... de Cataluña, de Isla Reunión y Bélgica. Pues como... y Holanda... disculpen señores. Pues es que es tan obvio... que es para atracarme. Pues me lo estoy pensando. Me lo estoy pensando. Si hacer París capital... o hacer la vuelta. Y veremos los próximos días. Pero París... ya queda... nada. 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 Dos semanas. Dos semanas y estamos en París. Y luego ya... de París para abajo. Y como hace bajada, pues me será más fácil. De París una vez en dos semanas o así. Estemos en París. Luego bajaremos hacia Bordeaux. Que tengo amigos ahí. Y les... pagaré una visita. Y supongo que... Al ser tierra de buen vino... Tomaremos algún vinito. Descansaré supongo que ahí... Un día o así. Y luego pues de Bordeaux... Hacia la frontera... Con España. Ese sería el plan. Y mirad que chulo, eh. Campo de patatas... En la frontera... Entre Francia y Bélgica, eh. Qué bonito... Qué paz... Qué tranquilidad y... Y qué bonito. Claro, vienes aquí con los niños... O con el perrete. Bueno, aquí no pasan muchos coches. Hasta puedes venir en bici con los niños. Faltaría algún merendero. Reivindicativo merendero. El merendero, la frontera. La frontera del Ramón. Vamos... Os voy a enviar alguna carta a los alcaldes. Es decir, vamos a hacer un merendero aquí... Que diga... Mita Francia, mitad Bélgica. Merendero para las familias que vengan... Y disfruten del paisaje. Y de la tranquilidad. Donde puedan hacer... Alguna barbacoa de gratis. Y pasarlo bien con la familia. Eso estaría chulo, eh. Yo si fuera alcalde lo haría. No entiendo. No entiendo. No les hace ninguna gracia hacer nada especial. Al ser pueblos vecinos de diferente país. Súper guay. A ver este. Con el Mercedes azul. Mercedes azul. Chulo, chulo, eh. Así familiar. Coches familiares así me gustan. Me gustan mucho. Y a quién no, ¿no? Pues claro. Y el color así azul eléctrico está chulo también. Tengo el teléfono del mismo color. Y... Mirad dónde estamos. A ver si lo veis. ¿Lo veis? Estamos literalmente en la frontera. Hostia, qué guay. Qué paisaje, ¿verdad? Se ve todo verde. Viva el humor. Viva el humor. Hostia, qué gracioso. Y ahora... El camino. Literalmente. Estamos entre... Bueno, esto basado en Google Maps, eh. Estamos... Literalmente... Entre Francia y Bélgica. Qué gracioso. Y no hay nada, eh. A ver. Voy a enviar esto... A Flo. Que me dijo, cuando estés y pases alguna cosa así graciosa, me lo pasas. Lo que pasa es que aquí no hay cobertura. No hay nada. Qué tranquilidad. Pues la frontera La frontera luce así Llena de patatales Pues mira, vamos a hacerlo aquí Que los caminos son diferentes Estamos en Bélgica Y vamos a Francia Ale, ale Ale, 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 blu